Voy a hacer la tarea, comiendo un maquillito Quiero vivir un chacito y yo voy a abrir un casco Esto va a ser divertido ¡Dioche, ya me sucié! Estoy practicando mi freno ¡Dioche, me sucié todo aquello, Dioche! ¡Ya si estoy listo! Tranquila, tú me vas a ayudar con mi tarea Tranquila, que tú te ríes, que yo no sé hacer la tarea ¡No, amiguita! ¿Me vas a ayudar así o no con la tarea? ¡Bueno, amiguita! ¡Tupi! Yo sé, tranquila, que tú sí Tranquila, cuál es la primera con tus dos más dos ¡Bueno, amiguita! ¡Miren la temperatura de hoy! ¡Y ocho por otro son ciento diez! ¡Eso es como veintidós! ¡Ay, Marquillito! Pues tú sabes, yo voy a poner veintitrés para si acaso ¡Es que yo sepa, amiguita! ¡Amiguita! Y tres más uno, ¿cuántos son? ¡Sí, no estás! Y tres más uno, ¿cuántos son? Esa es la misma cantidad que está ahí ¡Ay, Marquillito! ¿Cómo tú sabes tanto? ¡Amiguita! ¿Qué dices? ¿Que a cuántos lados tiene un triángulo? ¡Amiguita! ¿Y cómo es un triángulo? ¡Oh, amiguita! Así ¡Así, Marquillito! ¡Bueno, amiguita! ¡Eso tiene cinco ciclos! ¡Aquí lo es mejor! ¡Estudia matemática, amiguita! ¡Amiguita! Si Juan tiene cinco naranjas y le doy dos a Pedro ¡Cuánta le quito! ¿Y qué fue, Marquillito? ¡Amiguita! ¡Compadre! ¡No me gusta el compadre! ¿Y por qué, amiguita? ¡Apúntate! Que yo tengo un amiguita que se llama Pedro ¡Y siempre come solo! ¡No le doy nada! ¡Hasta bien! ¡Yo la voy a dejar vacía! ¡Gracias, Marquillito! ¡Yo no sabía que tenía ese talento! ¡Ahora yo soy profesor Marquillito! ¡Ahora yo soy profesor Marquillito!